Música 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 Búscate una chica que trae Lo que hay de todo esto que trae Yo voy porque la que va, voy fin y tranquilo, that's right Buscando una chica que hay, no entiendo todo esto que trae Me pasa porque llega a quedar Abuelo, pensaste que me da un dinero, no voy a dar suerte Que te diga el cariño, que era un pa' abuelo Que me detení el dinero, no pasa conmigo el patito Es que quien fui, quiero hacer a todas, todas, más que un niño Y yo voy porque la que va, voy fin y tranquilo Que te diga el cariño, que va, voy fin y tranquilo Y yo voy porque la que va, voy fin y tranquilo Oh, oh, el directo Oh, oh, la marión Oh, oh, como se va a ir El directo Oh, 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 oh